Música Las votaciones, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos en esta provincia de Duarte? Bueno, en la provincia de Duarte hubo una fiesta de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana donde las elecciones o la consulta que realizamos fue todo un éxito en orden y los resultados son aproximadamente el compañero Abel Martínez por encima del 85%. O sea que Abel Martínez fue el ganador en la provincia de Duarte según los datos preliminares. Ya después daremos datos precisos y concretos después que la alta dirección del partido, la secretaría... ¿Cuándo más o menos podría ser esto? Posiblemente mañana, posiblemente mañana. Pero lo cierto es que todo pasó en armonía, en concordia, sin ningún tipo de inconveniente. Ganó el PLD, salimos fortalecidos y mañana estaremos todos unificados en torno al compañero Abel Martínez. ¿Tienen idea de más o menos cuántas personas votaron en esta consulta? No, ese dato no lo tenemos. Pero sí es bueno señalar que en los municipios de esta provincia, lo que respecta a San Francisco Macorís como cabecera, ganó Abel Martínez. En el municipio de La Guarana ganó Abel Martínez. En Castillo, en Hostos, en Villarriba, en Arenoso, en Las Guarnas, en Cenoví, en Aguayo, en Jaya, en todos los municipios, en todos los distritos. En San Francisco Macorís ganó Abel Martínez, lo que significa una contundente victoria del equipo más trabajador, del equipo ganador, que sin lugar a dudas lo ha sido Abel Martínez Durán en esta CCC o en esta primaria del Partido de la Liberación Dominicana.